Ustedes conocen Driscoll Health Plan como un amigo de la familia y de la comunidad quien está allí para los hitos de su hijo. A medida que los niños regresen a la escuela este otoño, queremos asegurarnos de que estén listos con los suministros y recursos adecuados para mantenerlos seguros y saludables. Para obtener una lista completa de los eventos en su área, síguenos a las redes sociales arroba Driscoll HP o visite nuestra página de web. Gracias por ver el video.